hey vídeo aquí hola depredadores que tal estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo de flying y bueno habíamos parado justo aquí para continuar con el siguiente nivel al de después del puto cubo rotatorio ese que si no sé si acordáis de él o tío que dices otro con prisas paso de hacer con prisas tío no me apetece nada hacer un nivel corriendo vale en fin pues eso habíamos terminado ese nivel tan curiosete en el que jugamos con un puto cubo y ostias pedrín que me la pego yo aquí pero bien pegada vale ya estábamos que desgracia de juego cuando se pone así de tonto es que no hay quien lo aguante pues nada depredadores ahora todo dicho nos habíamos quedado en esa puta pantalla y uop menos mal uf descanso y vamos a continuar la siguiente misión que va a ser por aquí intentando hacer algo útil con nuestra vida que no sea morir como un idiota cosa complicada si lo pensamos porque en realidad soy un idiota y puedo subir por aquí también no sé realmente si me interesa o no a mí no sé hay aquí una una bolica de estas misteriosas si lo doy la y la pierdo no verdad no no la pierdo entonces porque a veces pierdo las bolas esas en fin vamos a ver qué nos ofrece este puto nivel de estos raros que hay que andar aquí con mil ojos y cambiando de un puto mundo a otro mientras no persigue una masijo de cosas rojas asquerosas y seguramente no vamos a saber liberar ni la mitad de los secretos que pudiera tener este puto nivel porque pues porque va a pasar lo mismo antes o sea que porque va a ser diferente este es una buena pregunta no yo no la sé responder vosotros adiós mierda tío ahí va qué pasa que si no lo haces a la primera pierdes el bonus o algo así es un poco raro verdad es como que si no lo haces a la primera pasa algo malo eso me presiona vale y no me gusta que me presionen que hago en 10 que no soy ningún botón ni una ni 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 un muñeco anti estrés aunque aunque lo parezca por lo blandito que soy y tierno y sexy digo bueno lo de sexy es sí sí en fin ya me entendéis en fin vamos a ir volando como un vídeo relájate chaval joder madre mía y esto encima hay que hacerlo corriendo no sólo por joder pues cómo es esto hay la puta madre que le parió menudo control del doble salto y de si estás para arriba para abajo y si ha gastado el doble salto hay que tener aquí eh hostias pedrín la madre que los parió que desgraciado y que a gusto se quedó tú madre mía menos mal que tengo doble salto incluso después del doble salto en fin no hay para la izquierda que me parece que hubiera algo interesante y no lo hay así que vamos a rodar hombre en fin toma lanzamiento y mira ese me gusta ves no no mierda bomba vamos a ver aquí no hay nada de esto así que ahí hay otra otra corriente sonolienta de estas venga va coge carrerilla y no pero hace un doble salto o algo tío no me jodas mira ya ha pillado dos ole et voila magia potagia oh 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 menos mal que esta parte no va con tiempo si no ya la habría cagado soberanamente 20 veces aproximadamente esta corriente porque esta aquí a donde me llevaría exactamente anda que curioso la tengo que pillar esa no he gastado los dobles saltos verdad ahora sí vamos para arriba bueno pues nada depredadores sigamos madre mía que leche le he dado eso no sé que coño es pero seguro que se la merecía esto es como una especie de de algo tío veis hay algo aquí escondido y no sé qué es ni cómo actuar sobre ello supongo que será cuando consiga desbloquear otro de los personajes podremos utilizarlo o sea no sé podremos romperlo o algo no sé tío algo raro mira es un montón de son un montón de cañones tío qué cosa más rara bueno pues nada parece que otro nivel que hemos terminado ahora iremos al capullo por curiosidad para ver si podemos desbloquear alguna cosa más porque tengo tengo ganas de ver si podemos sacar algo más algún contenido nuevo en el sput yetero juego que si no ser todo el rato el renacuajillo este a lo tonto se hace casi aburrido eh estoy muriendo varias veces en los putos mapas tan sencillos que parecen y los cojones o sea que ja no nada pues no tenemos aquí nada desbloqueado aquí tampoco ah mira es del mismo material que esa piedra extraña a ver vamos a ir para otro lado a ver qué tenemos aquí espera baja 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 de ahí nada y nada tío vamos por aquí abajo a ver si hubiera algo nuevo ahora parece un calamar durmiendo mierda me va a llevar a la zona extraña verdad no me apetecía mucho pero bueno ya estamos otra vez aquí y ahora qué hay de operadores vale y una vez aquí qué jeje uy ah eso es eso es anda oh hostia pues al final he conseguido pasar chaval ají qué bueno uh depredadores soy el puto amo sí no te lo creas tanto prez vale no te flipes ña joder uaa welcome 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 a dónde a dónde me estáis dando la bienvenida a desarrolladores del juego que es una especie de bonus o qué eh partaco to the to the to the bienvenido al al qué bienvenido al bonus zone uuuh venidino a la zona de bonus genial me apunto no no ah qué putada detenemos hostia que jodido vale a ver vale tenemos que meternos en esa zona espera no a ver vamos a ver no 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 un momento vamos a intentar hacerlo de esta manera uuuh ah sí sí joder ah tenía que guardar el doble salto depredadores jodo chaval chupado me cago en la hostia nooo qué cagada tío ah me caí hostia pues no no es fácil eh la puta zona bonus hombre aquí por lo visto si tienes ya cierto manejo de las habilidades estas de salto extra etc 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 no tío qué haces loco venga vamos a intentarlo de nuevo esto no va a ser fácil nada fácil tampoco queremos que sea fácil es una zona de bonus vale hasta ahí he llegado antes y era simplemente era lanzarme y hacer el doble salto vale por los pelos del culo chaval a ver no pues me gustaría saber como cojones llego yo hasta esa zona mal hecho mal hecho ya la has vuelto a liar madre mía con el bonus zone me voy a cagar vivo depredadores para hacer esta cosa bueno zonas de bonus más bien ay dios que pereza se me voy volando por ahí como un loco me salí del mapa tío no tío que dices loco guau por qué me haces esto hostia que putada jaja no pero que haces pero que haces pred a ver aterriza ahora métete en el flujo extraño este ahora sal para aquí y ahora ya podemos hacer el doble salto vale Vale, bueno, seguimos Esta parte ya más o menos la tengo Como quien dice, dominada, ¿vale? Esto es más fácil Vale Vamos para acá No es tan difícil, esto no es tan difícil Llegar hasta aquí Es casi, es fácil Relativamente, bueno, relativamente No, realmente es fácil Una vez que ya le tienes pillado el tino Es más sencillo, pero Necesito aquí triple salto Por lo menos, me cago en 10 Su puta madre, chiquillos Vale Vale, tenemos que hacerlo así Hasta ahí vamos bien El problema es aquí No tengo nada claro Cómo coño hacer esta parte, ¿vale? Es jodidísima, ¿no? Lo siguiente A no ser que esto sea Salir así Efectivamente, vale ¡Uh! Si hasta la forma de las letras Te da cierta pista De cómo tienes que seguir Bueno, seguimos por la bonus zone Cualquiera que lo voy a decir Oh, eso está chupado Los cojones Siéntatelo a hacer Ya verás, ya Lo he chupado ¿Qué está esto? Me cago en 10 Seguimos subiendo Seguimos subiendo No, Pred, no la cagues No la cagues ¿Listos? Vamos a intentar hacer La misma técnica que antes Doble Salto Vale, perfecto A mí me ha valido Este ya no lo tengo tan claro ¿Ves? No A izquierda No Joder, hay que apurar Al segundo, ¿eh? ¿Intentamos hacer lo mismo Con la E? Venga, vamos a intentar Hacer lo mismo con la E Sí, con la E Ah, vale Es más fácil hacerlo De esta manera Que de la otra, tú ¡Ay! ¿Qué dices, loco? Joder, chaval ¡Hostia! Get ¿Qué? Get Time ¿Qué? Get Eaters Oh, get Our Eaters Toma nuestros Objetos Chaval, me están ofreciendo Objetos Aunque es súper Mega guay Vale, a la R creo que Puede llegar con cierta Facilidad Sí, definitivamente Sí Vale, la R Está chupada Y esto Ahí está Toma el objeto ¡Woohoo! ¿Qué hemos conseguido? Pues Depredadores ¡Oh, chaval! Hemos conseguido uno de estos objetos extraños ¡Mira qué bien! ¡Woohoo! ¡Uf! Me he puesto hasta un poco tenso y todo, ¿eh? Con la puta zona de bonus Me gustaría saber si realmente Qué es lo que sucede ahora Si Esto sigue así ¿O hay ahora otra zona de bonus diferente? ¿O qué? ¿Lo intentamos? Venga, vamos a mirarnos Por cierto, si yo me salgo de las corrientes aquí abajo ¿Qué pasa? No puedo, no puedo salir Si estoy por ahí abajo no puedo salir de las corrientes ¿Es el mismo? Si es lo mismo no tiene gracia, ¿eh? Ahora que pasa menos Vamos al truquito por el de cómo hacerlo ¿Pred, qué haces? No A ver Quieto Apoya Aterriza Y sal volando ¿Vale? Correcto Ahora sí Ok Doble salto Voy a intentar hacer Voy a intentar hacerla rápidamente ¿Vale? Por quitarnos la duda De si hubiera más objetos o qué Pero me da a mí la sensación de que no, ¿eh? De que va a ser otra vez lo mismo Y no vamos a tener nada nuevo Mira, por lo menos ahora ya Sabiendo un poco más Mejor Y tendiendo más dominio De cómo es la manera de pasárselo Bueno, a ver Igual También depende mucho De si esto está pensado Para hacerlo con ¡Uey! Con un solo personaje O con todos Porque cada personaje tiene unas habilidades diferentes Entonces Es posible que las habilidades de cada uno Sirvan para Para una zona de bonus diferente ¿Vale? ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Con este igual me sale esta zona de bonus Pero con otro de los personajes Me sale otra zona diferente de bonus Vale Este era el que teníamos aquí Aterriza Vale, por aquí Este lo hacemos desde aquí Y llegábamos bien Muy bien Vale Ahí es donde me había atascado antes Lo demás Era todo bastante facilote Así que Subimos por aquí A lo tonto Voy a gastar todo el capítulo aquí ¿Eh? Voy a gastar todo el capítulo En la puta zona de bonus Nada, no creo que haya nada diferente Vale ¿Listos? ¡A volar! ¡Uh! 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 Vale Vale, choprez Vale, choprez A ver Esto está mejor ¡Uop! Ese es el de antes, ¿verdad? Sale como apagado Porque ya lo debo de tener seguramente Vale Y ya está Y lo volvemos a pillar Y terminamos otra vez el nivel Por lo visto, sí Solo se puede hacer una vez Así que Hemos perdido tiempo Pero bueno Ha resultado muy Pero que muy interesante ¡Hi! ¡Hi! ¡Hola! ¿Hay alguna llave aquí? ¿Extraña? ¿No? No Vale Bien Pues nos vamos a liberar Alguna otra imagen más ¿Eh? Porque ya que tenemos Bolingas de esas Para algo servirán, ¿no? Esto está todo cerrado Así que Venga, va Vamos a Abrir esta Y abrir esta A ver ¡Oh, tío! ¡Qué bonito! Son las cosas esas flotantes ¿Y esto? ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué bonitos son los arts De este puñetero juego! Pues nada, depredadores Vamos a tirar para arriba Y vamos a hacer el siguiente nivel ¿Qué nos queda aquí? ¡Uh! ¡Chaval! Estamos casi en la cima ¿Eh? ¡Uh! ¡Chavalín! ¿Y esto qué es? ¡Ah! Esta no la he conseguido hacer A la primera, ¿verdad? Por eso no me la han No me la han dado por buena Imagino Bueno, vamos a intentar Hacer el siguiente nivel Que no tengamos hecho Que es este Y parece que ya es el último Entonces cuando acabemos Este nivel Quizá Quizá es cuando Desbloqueemos a este personaje Vamos a ver si los desbloqueamos Va Tengo ganas de ver Los diferentes personajes Y las diferentes habilidades ¡Es un monstruo! Es un monstruo No jodas ¿Pero qué cojones Es eso? ¿Pero qué coño? ¡Ah, mira! ¡Una bomba! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Es un boss, tío! ¡Es un combate de boss! ¿Qué dices, loco? ¡Chaval! ¡Uh, mira! ¡Vuela, vuela! ¡Capum! ¡Ja, ja, ja! ¿Será como en todos los juegos Que quedan de tres veces? ¡Ya! Vamos a subir para arriba Solo por curiosidad, ¿vale? ¡Oh, tío! En cuanto lo tocas te mata ¡Qué bueno esta juego! ¡Hola, hola, hola! ¿Pero qué dices, loco? ¡No, tío! Quería esa cosa ¡Joder! Vamos a ir cantando ¡Venga, chaval! ¡Que estás medio muerto! ¿Qué te has creído tú? ¡Pringaíllo! ¡Ven aquí, ven! ¡Volaré, oh, oh! ¡Cantaré, oh, oh, oh! ¡A tomar por culete! Espera ¿No tiene tres toques? ¡Oh, Dios mío! Esto va en contra de todo lo que es Pero, sí, ¿no? Esto va en contra de todo lo que he aprendido ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí va! ¡Que me he metido dentro! ¡Oh, jodola! ¡Hololó! ¡Colega! ¡Me he metido dentro del puto bicho! ¡Uh! ¡Ay, sus malos muertos, Kiel! ¡Hotias! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Menú trabucazo! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Ay, valor roto! ¡Oh, genial! ¡Hostia, qué putada! ¡Ah, qué putada, tío! ¡Se ha quedado ya a medias! ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, qué le vamos a hacer! Podría haber aprovechado para coger más semillitas Pero bueno Son importantes, pero Por lo visto, no son vitales Veamos Vale ¿Hasta aquí bien? No, no está mal Esto me empuja Vale Yo voy para abajo No veo ningún cable pelado Por lo tanto No creo que esté realmente esto en peligro Así que A ver ¿Cómo coño me meto yo ahí? Para poder pillar la semilla mágica De los cojoncillos No puedo ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Puto juego de mierda ¡Uy, qué mala pinta tiene eso, eh! Vale, así mejor ¡Oh, no! ¡Joder, tonto que despred! ¡Ay, Dios! ¡Que se ha parado el aparato! ¡El aparato se ha parado! ¿Para arriba o para la izquierda? Vamos a intentar ir para aquí ¡Joder, chaval! ¡Uf! ¡La Virgen! ¡Qué complicado es esto! ¿Y cómo salgo yo de ahí? ¡Je! ¡Ay, Dios! Ahora sí que ya no sé yo cómo salir de aquí Ah, bueno, sí Con la Y, claro ¡Je, je! Perdón, perdón Me había caído en el pequeño detalle Obviamente De que la Y Es algo más Que para poder volver atrás Si te quedas atascado ¡Ey! ¡Joder! Pero deja de morirte, Pred ¿Qué te está pasando? A ver, que no eras muy listo de normal Pero te has vuelto gilipollas, eh ¡Je, je! Joder, me cago en la puta de Oro Ahora sí ¡Hostias! Vamos a coger todas las semillas que veamos Vale ¡Je! ¡Madre mía! ¿Qué? Por lo menos Este es relativamente fácil ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Je! 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 Coño Vale, esto de momento no lo vamos a tocar Quiero primero recoger todas las posibles Cosas que haya por aquí ¡Joder, chaval! ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás contando, loco? ¡No! ¡Oh! ¡Hostia, se he muerto a veces! ¡Me cago en la puta de Oro, chaval! ¿Pero qué es esto? ¡Esto es una locura! Que no, que soy muy inútil Que me he vuelto muy gilipollas de repente, tío ¡Vamos! 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 Chaval Bueno Volvamos a... A la puntica de arriba 142 Me han quedado por ahí varios pendientes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y...? ¿Qué hemos conseguido? ¡Oh! Una corriente de estas ¡Oh! Limpiador de tricotón Vale, depredadores Parece que hemos pasado Lo que sería el primer nivel O mejor dicho El primer mundo Con el primer... Esto es una animación Eh, tío Parece una Game Boy ¡Ay, Dios mío! Este es el primer ending ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bon... Era musiquita Es cuca ¡Qué bonito! ¡Lárgate, hijo de puta! ¡Y no vuelvas más! ¡Oh! ¡Hoy va! ¿Qué dices? ¡Que se ha cabreado el pajarito! ¡Me cago en diez! ¡Que mira! ¡A ver! ¡Que es el pájaro de Twitter mosca! ¡Que va a impactar! ¡Impacto en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bum! ¡Ay, la puta madre que le parió! ¿Se ha pegado una leche? ¡Es otro mundo árbol! ¡Ah, no! ¡¿Por qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, pero...! Pero... ¿Es el mismo personaje? ¿Pero qué pasa? ¡Que muta! ¡Ay, la hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, si soy un ojo flotado! ¡Ay, qué guay, tío! ¡Mola! ¡Ahora soy verde! ¡Ah, no! ¡Es otro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy el pájaro de Twitter! ¿Tú qué eres? Tú eres... Es la tortuga Pokémon esa que hay ahora en la cuarta generación. ¡Ja, ja! ¡Pero esto qué es, tío! Y puedo cambiar de un mundo árbol a otro, imagino, ¿no? ¡Madre mía! ¡Pero si este es el normal! ¡What the fuck?! ¡Fuck! Bueno... Yo... Yo me muevo, ¿vale? ¡Ay, Dios! ¡Que salgo como otra cosa! ¡Ay, la hostia! ¡Que se pega a los lados, tío! ¡Soy viscoso! ¡Soy una cosa viscosa, tío! ¡Como mono! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y este qué hace? ¡Me convierto en gelatina! ¿Pero qué mierda es esto, tío? ¿También tiene el sueño, no? Sí, vale. Tiene el modo sueño y el modo planeo el doble salto vale, todo lo demás es igual. Y con la Y vuelvo atrás. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, depredadores! Venga, vamos a volver de momento al capullo primero. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a echar un vistacico y, bueno, podemos empezar a jugar el primer nivel que no debe ser difícil. ¿Qué hemos... ¡Hola! Es diferente, tío. ¡Ja, ja! ¡La puta madre! Mira, este es el nuevo mundo árbol. No, no, tira abajo, hombre, por favor. Otro de los ítems. Habrá otra de esta de bonus, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ah! ¿Puedo volver al otro? ¿Puedo volver al otro, tío? Ah, mira, si están aquí los cuatro, ¿habéis visto? ¡Anda, anda, anda, anda! Depredadores, ya sabemos cómo va esto. Así que con esto viajamos de un mundo árbol a otro y si os fijáis en la presentación son los cuatro personajes diferentes que vamos a manejar. Vamos a esperar por este capullo a ver qué tiene de especial. No, este no, este no me interesa. No, sube para arriba, hostias. A ver. ¡Ah! Y aquí están las otras artes. ¡Joder, chaval! ¡Qué chulo! Eh, pues no está mal. Eh, aquí dentro sigo siendo el mismo. Sigo siendo la cosa azul. ¡Ja, ja! ¡Ay, qué joder, sé! ¿Y no tengo bonus? No tengo una pantalla de bonus aquí. No jodas. Pues me gustaría tener una pantalla de bonus. Igual se desbloquea luego. Hay un montón de llaves y no entiendo muy bien por qué no se desbloquean. La verdad, me mosquea bastante. A ver, siempre podemos volver. Vamos a volver al otro árbol y vamos a ver si se desbloquea alguna de las llaves, ¿vale? Depredadores. Vamos a echar un vistazo. A ver si se desbloquea alguna de las llaves estas extrañas. De las habitaciones cerradas que había en los laterales. ¿Sabéis cuál os digo, verdad? Sí, sé que sabéis cuál os digo. Efectivamente, de estas. Vale, pues estamos aquí y por lo visto no. ¡Ah! Son los dos niveles de tiempo. Porque hay que conseguirlos a la primera. ¡Hostia puta chaval! Vale, vamos a intentar antes de irnos hacia el otro mundo vamos a intentar hacer uno de estos de interrogante, ¿vale? Pero sin parar. Es decir, pim, pam, pum y sin morir ni una sola vez. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo a ver si me sale. No prometo nada y si pierdo ítems pues no pasa nada. Porque veo que debe de ser relacionado con estos monigotes. Si os fijáis aquí solo le amenaza pero en cuanto mueres pues empieza a atacar, ¿sabes? Es un hijo de puta ese desgraciado. Bueno, teniendo en cuenta que cuando pisas el... Cuando pisas uno de los cañones se reinicia la escalada de mierda no está tan mal. Vamos a intentar no morir como idiotas. Con lo cual no prometo nada obviamente porque soy un poco idiota por no decir bastante. Y vamos a ver si soy capaz de hacer eso. ¡Uh! ¡No! Pred no. Pred no que la lías. Pred no la lías, ¿vale? Vamos allá. Así. Así. Y así. Vale. ¡Uh! Menos mal. ¡Oh! Vamos a meternos en la corriente esa extraña que me deja en el mismo sitio que me deja la otra por lo tanto ni tan mal, vale. Descansamos. Respiramos y seguimos jugando. ¿Vale? Hemos desbloqueado también una de las mierdacillas esas. Aunque... No me voy a perder mucho tiempo que si no luego encima me arrepiento, ¿sabes? No, 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 no. No te preocupes, depredadores. No... No perdamos tiempo. A ver. Pred, céntrate, por Dios. Pred, por Dios. Céntrate. Termina esto sin morir. Por Dios. Aldo. Sabemos que puedes hacerlo. ¿Que te va a costar un poco? Puede. Pero no... No es tan difícil, ¿vale? ¿Que pierdes ítem? Vale. No pasa nada. Te perdonaremos. Pero simplemente, pues... Intenta hacerlo bien. Hazme el favor. Anda. Hazme el favor a mí y al mundo árbol que te necesitan. Vale. ¡Opale! Ay, perdón. Que me entran los depredadores. Venga, va, va, va. Hostia, que no llego. ¡Uh! Casi. ¡Coño, salta! Te nutrio. ¡Bruh! Vamos a meternos en esta corrientilla. Y, por Dios, llévame pronto a un cañón porque me estoy cagando ya... Ya vivo, como quien dice, ¿vale? ¡Ja, ja! No pasa nada, no pasa nada. Son puntos, son puntos. No son tan importantes. ¡Vale! ¡Uh! ¡Venga, va! No tendré que hacer un mínimo de puntos, ¿no? Porque si no, ya me han jodido. Si me piden, encima, un mínimo de puntos para liberar al tipejo ese, ya estoy crucificado, ¿vale? No, no, o sea... Lo doy todo por perdido. ¡Ja, ja! Esta me la llevo. Que no me cuesta nada. Eso ha estado bien, ¿veis? ¡Adiós, pringo! ¡Ja, ja! ¡Olé! ¡Qué buena esa, depredadores! ¡Sí, señor! ¡Uh! Lo hemos conseguido. ¡Ja, ja! ¡Oh, tío! ¡Qué guapo! ¡Gracias, majote! ¡Se te ha fundido la bombilla, chaval! ¡Qué cosas más raras! Bueno, depredadores, pues ya hemos visto que sí es posible, aunque pierda algunas cosas por el camino, por lo menos, por hecho que sé. ¡Valió la pena! Y ahora vamos a asomarnos a esa ventanica abierta y vamos a ver qué nos ofrece. ¡Bien! Personaje restacado. Muy bien, prestacado. Nivel desbloqueado. Hemos desbloqueado otro nivel. ¡Anda, qué interesante! Vamos a mirarlo un poco por encima y lo dejaremos ahí, ¿vale? Hostia, pues este juego... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! Que tiene más de lo que parece, ¿eh? Eso me mola. Igual es otro nivel de bonus. No sé. ¡Míralo! Aquí está. ¡Olé! ¡Hola, tío! ¿Qué me cuentas? A ver. Me lleva para abajo y me llevará otro nivel de bonus, ¿verdad? Sí, seguramente. Pues nada, depredadores. ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos completar o no? Hostia, qué raro es esto, chaval. ¡Uh! ¿Qué dices, loco? Venga, vamos a intentar completar lo que parece entretenidillo. ¡Hasta luego! No sé muy bien para qué sirve eso, pero bueno, oye. Yo empujo a los cubos. Los cubos caen. Y no sé muy bien para qué coño me sirve, pero bueno. Hostia, que cosa más rara. Seguramente no será tan sencillo como eso, ¿no? O sí. O luego es que me tengo que hacer una escalera con estos cubos. Mira tú, se ha caído hasta la barrica esa. ¡Ja, ja! ¿Quiere decir que tengo que apilarlos para poder subir? ¿O cómo es esto? Realmente no lo sé. ¿Dónde anda? Hostia, qué raro. Pues la verdad es que ya no sé. Hemos llegado hasta aquí y a partir de aquí, ¿qué? Que me molestaba una cosa que tenía puesta. ¡Hostias! Pues, depredadores. Lamento comunicaros que no tengo ni puñetera idea de qué se supone que debo de hacer aquí. Imagino que quizá tenga que hacer una especie de escalera, ¿o qué? No lo sé. La verdad es que no tengo ni la más remota idea. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué dices? ¡Ahí va! ¡Que está bugueado! ¡Anda, toma por culo! Bueno, vamos a dejarlo aquí mientras este muere infinitas veces. Así que nada, depredadores. Espero que os haya gustado. Dejo aquí a este pequeño sufriendo por su estupidez. Ah, mira, ya se ha arreglado. Muchas gracias por haber estado ahí. Yo investigaré un poco más estos niveles. Y bueno, como siempre, podéis dejar vuestros likes, comentarios, de suscribiros, suscribiros, lo que os dé la gana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga! ¡Chao!